¿Qué tal queridos amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un vídeo más de un ejercicio supremamente importante. He estado viendo que los vídeos de los ejercicios les gustan mucho, muchachos. Les gusta mucho porque tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar para ejercitar nuestras manos. Recuerden que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer los cuatristas dependen mucho de todos los ejercicios que hagamos con nuestra mano derecha como con nuestra mano izquierda. A mí me gusta comparar mucho esto como si fuera un deporte. Si los deportistas siempre hacen calentamiento y siempre hacen ejercicios antes de entrenar, entonces nosotros también tenemos que hacer nuestros respectivos ejercicios para poder obtener los resultados que queremos. Ya sea para obtener velocidad, ya sea para obtener más fuerza, para tener un poco más de precisión en la pisada de nuestros acordes, para obtener un sonido más fuerte, etc. Este ejercicio que les voy a enseñar hoy, como lo dice en el título del vídeo, es un ejercicio para cuatro solistas. Este ejercicio tiene que ver con el uso del dedo meñique, el dedo más flaquito de la mano izquierda. Para los que no sepan, el dedo meñique en la afinación del cuatro tradicional es el dedo que se encarga de cantar la melodía. Se dice sí, lo dice el maestro Echevurtada y la gran mayoría de los poetristas lo dicen de esa manera. El menique se encarga de cantar la melodía haciendo cosas como esta. Pero obviamente para lograr este resultado necesitamos hacer un ejercicio previo. Ya los estoy viendo cómo van a sufrir para hacer eso. ¡Ay, me duele el dedo! Pero no se preocupen, con este ejercicio que les voy a enseñar el día de hoy, van a ir mejorando poco a poco el uso de su dedo meñique y lo van a fortalecer muchísimo. Así que bueno, vamos a entrar de una vez en ello. Antes te voy a dejar una pequeña lista de reproducción que te voy a dejar en este enlace que está por acá, donde están todos los vídeos que ya he realizado previamente acerca de ejercicios en el 4. Hay varios de punteo, de acordes, de arpegios, hay de todo ahí y próximamente estaré sacando más. Así que si quieres verlos todos ahí te los dejo. Por favor recuerda suscribirte aquí al canal, recuerda apoyar el vídeo con un grandísimo like, dejando un comentario y por supuesto compartiéndolo en todas tus redes sociales. Si quieres seguirme, abajo en la descripción están todos mis enlaces para que me sigas en todas mis redes sociales. Mi página de Facebook, mi Twitter, mi Instagram, todas mis redes están ahí abajo. También si me quieres hacer alguna donación para apoyarme en la producción de estos vídeos y también si me quieres apoyar más directamente puedes darle clic al botón de unirse para que te vuelvas miembro del canal, un miembro más activo del canal. Así que bueno muchachos, vamos a empezar con este ejercicio. Muy bien muchachos, estamos aquí en un close up de nuestro 4 a nivel del mástil, ¿ok? ¿En qué consiste este ejercicio muchachos? Bueno, vamos a ubicarnos en el acorde de la séptima. Este acorde nosotros siempre lo vemos, la gran mayoría de ustedes estoy seguro que ya lo conocen, que es uno de los primeros acordes que nosotros nos aprendemos, ¿cierto? Si no sabes cómo se pisa exactamente, pues ahí arriba tienes la anotación para que vayas a la lección número 1, que es donde yo enseño cómo se pisa este acorde. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a utilizar este ejercicio? Bueno, primero que nada vamos a ubicarnos en dónde vamos a ir. Fíjense. Primero estamos en la séptima. Luego vamos a subir tres trastes con la misma posición. 1, 2 y 3. Muy bien. Después volvemos a subir con tres trastes. 1, 2, 3. Otros tres trastes. 1, 2, 3. Otros tres trastes. 1, 2, 3. Y para los que tienen un 4 de 17 trastes como este, entonces pueden subir otros tres. 1, 2, 3. Que aquí les da en el último traste. Vamos a hacerlo otra vez para que lo puedan ver bien. Primer traste. Subo tres. 1, 2 y 3. Con la misma posición no he cambiado. 1, 2 y 3. Seguimos. 1, 2 y 3. Seguimos. 1, 2 y 3. Seguimos. 1, 2 y 3. Ahora que estamos aquí al final, vamos a irnos hacia atrás. 1, 2 y 3. Ahora 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Este ejercicio es excelente para que dominemos un poco más el desplazamiento por el diapasón del 4. Y siempre manteniendo ese patrón de tres trastes. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que practicar muy bien, muy bien, muy lentamente. para que podamos obtener este resultado. Una vez que ya dominemos este ejercicio para dominar los trastes en donde tenemos que caer, entonces ahora vamos a utilizar el meñique. ¿Cuál va a ser nuestro primer movimiento? Pues bueno, si estamos en la séptima le colocamos el meñique inmediatamente después en la segunda cuerda. ¿Ok? En el traste que continúa después del segundo y el tercer dedo. En este caso cae en el tercer traste. Entonces vamos a hacer luego pasamos al siguiente, que sería acá. Luego seguimos al siguiente. Próximo. Siguiente. Y último. Del principio sería... Del principio sería... Y hacia atrás. Muy bien, ese sería un primer ejercicio para que podamos empezar a fortalecer nuestro dedo menique Ese para algunos se les va a facilitar muchísimo ¿Qué vamos a hacer para que aumentemos más la fuerza de nuestro dedo menique? Pues bueno, vamos a irnos al traste siguiente Es decir, vamos a dejar un traste por medio y vamos a dejar un traste de distancia En el menique con respecto a nuestro acorde de la séptima inicial Aquí sí van a sentir un dolorcito bien chévere en el dedo menique Entonces vamos a seguir haciéndolo de la misma manera como lo veníamos explicando Ahora próximo 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 Y último Vamos a hacerlo seguido Vamos a hacer un traste de distancia Ahora para atrás Y ahora para terminar vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una combinación de el tercer traste con el cuarto traste Es decir, vamos a tocar Ok Sería primero con el traste de por medio y luego sin el traste de por medio Ahora el próximo Y ya me entienden cómo va Entonces ya tenemos ese ejercicio que es excelente para ir dominando el cambio de posición Tendríamos primero Tendríamos primero Para dominar Después le vamos metiendo el meñique sin traste de por medio Y después tenemos con el traste de por medio Y después tenemos con el traste de por medio Y luego tenemos combinados traste de por medio y traste sin tener traste de por medio Haciendo este ejercicio muchachos vamos a entrenar muy bien nuestro dedo meñique Que es supremamente importante porque recordemos que el dedo meñique es uno de los dedos más débiles de la mano izquierda Por lo tanto tenemos que hacerle mucho hincapié en estos ejercicios para que podamos tener un dedo meñique más eficaz A la hora de tocar Bueno muchachos ese ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirva este ejercicio para que puedan seguir creciendo en su formación como cuatristas Háganlo todos los días para que puedan tener mucha más fuerza, mucha más agilidad Y muchísimo más agarre con su instrumento ¿De acuerdo muchachos? Bueno recuerden suscribirse aquí al canal Recuerden dejar un grandísimo like Dejar un comentario Compártelo en sus redes sociales para que le lleguemos a muchas más personas Y bueno nos veremos entonces la semana que viene con un nuevo video Nos vemos